La verdad, Anabel queda fatal y yo creo que el lunes Anabel aquí va a explotar o llegará un día que va a explotar y no va a quedar tan bien con él porque le ha dicho nada más y nada menos que se casó engañado, que para mí es casi peor que una desleada. Yo no soy una tabla de surf, por ejemplo, o dice a mí me humilló cuando estaban haciendo un vídeo, cállate Omar, bueno, lo que sea, eso de las redes sociales y tal. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuéntamelo. Él dice, a mí se emite el vídeo. Cuando se emite el vídeo de ella que le habla mal cuando bebe agua conmigo. Acuéstate, acuéstate. Bueno, por eso te digo que le ha pasado una línea con esta exclusiva que Anabel yo creo que tiene que explotar, porque Anabel es muy, a mí me recuerda a Abelín Esteban, que saca lo que tiene. Entonces, estos dos días, muy explosiva, estos dos días ha estado muy comedida porque ella quiere acabar bien con Omar y seguir su vida y pim pam, pero no puede ser porque ha dicho yo no soy una tabla de surf que se puede coger, que se puede dejar y a mí me humilló. Ay, me está preguntando, ¿por qué ha pasado la línea? Vamos a ver, pero ¿por qué ha pasado la línea? Es la primera, es la primera.